Definen su música como afropop vitalista y quizás suena a eso, pero si nos paramos en las letras veremos vivencias personales bastante inquietantes y oscuras. Nakani Kante es de Guinea Conakry, vive en Sabadell y ella misma dice que hace música para bailar y también para pensar. Acaba de publicar su segundo disco y mañana los presenta en concierto en Madrid. Hace siete años dejó su vida en Sigiri, Guinea Conakry, en busca de un sueño, dedicarse a la música. Nakani Kante lo ha logrado en Barcelona, ahora acaba de publicar su segundo disco, Naka. Un trabajo que afianza su pop malinque, nombre de la etnia de la que proviene. Composiciones que ella ha conseguido fusionar también con músicas mediterráneas. Me inspiro escuchando la música tradicional y desde ahí, y a veces tocando la gitara, inspiro desde el africano en el africano y después grabando y allá mezclamos los sonidos de aquí, para que sea para todo el mundo. Dice Kante que en África la letra es muy importante en la música. Por eso en sus canciones, de una manera muy personal y comprometida, canta sobre lo que le preocupa, la desigualdad que existe en África entre hombres y mujeres y la situación de los niños que viven en las calles africanas. Espero que eso cambie, porque con los nuevos generaciones eso va a cambiar. Y también con nuestro canto, porque en África pueda hablar al presidente con canto. Sus canciones han llegado al top ten de las televisiones y radios de Conakry. También han sido la banda sonora de sueños de héroe. Un documental en el que Leo Messi viaja por África para hacer campaña contra la malaria. Y ahora Kante participa en el documental de Xavier Artiga sobre Idris Adialo, el chico de Guinea Conakry que apareció muerto en el CIE de Barcelona en 2012. Otra realidad social que Nanaki Kante tampoco puede obviar en su música. La canción que voy a hacer ahora se llama Villeno. Villeno significa los niños de hoy. Yo protesto contra el abandono de los niños en la calle, que eso se tiene que cambiar, sobre todo en África. La canción que voy a hacer ahora se llama Villeno. La canción que voy a hacer ahora se llama Villeno. La canción que voy a hacer ahora se llama Villeno. La canción que voy a hacer ahora se llama Villeno. Pues con el canto de Nakani Kante nos despedimos por hoy. Nos vemos otra vez el lunes. Buen fin de semana. 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 la vida de cv